¿Cómo está el circuito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cansado Se ha recuperado Rubens Ya, ahora sí. ¿Cómo está el circuito? ¿A ti realmente te gustó? No sé si me encontré... Sí, bueno, la verdad es que es un tipo de circuito que me va bastante bien Hoy en día tuve un gran día, me encontré bien desde el principio, opté por poner un ritmo bastante elevado y y tampoco gastar todos los cartuchos porque tenemos muy poco tiempo de recuperación entre carrera y carrera y también o sea, si bien hay que hacer un buen entrenamiento, hay que ir cuidando porque el objetivo todavía está a una o tres semanas así que bueno, así es la carrera dura que fue de contra el principio y bueno, me llevo este primer lugar y sobre todo estos puntos que no son tan valiosos para nuestro país Diego, ¿qué tiene? Para la organización, la prensa de la organización Brevemente, ¿qué te significa este primer lugar? ¿Trabajado, esforzado, la ruta, cómo estuvo? Bueno, en primer lugar, déjame felicitar a la organización porque un evento como este, acá en el medio de Santiago la verdad que es muy lujo, tanto para nosotros corredores, que somos los protagonistas y para el marco del público que hay que es súper importante Al final, bueno, la prueba, muy contenta me pude irme a ir al primer lugar con la creación del inicio, estaba un poco preocupada después de la semana pasada, pero bueno, mucho viaje, mucho de clima, de horario y todo, ya he podido recuperarme al 100% tuve un día bueno, se puede decir pude controlar la carrera de principio a final y bueno, me marcho para mi casa contento y bueno, sobre todo con los puntos para mi que son súper importantes y bueno, en mayo, cuando se cierra el ranking a ver si podemos tener los dos corredores en las olimpiadas de talca César